El jefe comunal se mostró muy contento con la actividad, compartiendo un momento de felicidad con cada uno de los presentes, y recordó la política que impulsa su gobierno en favor de grandes y niños, denominada 880. Bueno, esto es parte de hacer conciencia de que tenemos que tratar de muy buena forma a nuestros adultos mayores, a las personas que nos dieron la vida, a las personas que en este caso han construido esta ciudad. La ciudad era muy pequeña en su tiempo, la gente que bajó de la pampa, ellos construyeron con sus propias manos, antiguamente no había maquinaria, no había nada de lo que la generación que viva ahora conoce, todo era con mucho esfuerzo, todo era muy complejo. Me acuerdo para unir Iquique y Tocopilla, habían dos comités y iban los fines de semana a tirar palas, no había palas mecánicas, iban a tirar palas, Iquique y Oruro también a tirar palas, la gente que construyó sus casas, las poblaciones de esta ciudad eran a pala limpia ahí en las tardes, la familia completa, entonces bueno, son los que nos dan la ciudad que hoy tenemos gracias a ellos, por eso hay que trabajar para ellos, para cuidarlos, para protegerlos, y es la política que tiene la municipalidad, esta política que en un inicio prometimos 880, que una persona o un niño de 8 años y una persona de 80 puedan andar con seguridad en nuestra ciudad, y eso es lo que estamos y eso es parte de esta política. Y los asistentes disfrutaron de los cantantes municipales, morenadas, teatro, hueca nortina, baile del mono y un número circense que presentó la oficina de infancia y de la juventud, como una forma de mostrar todo el cariño por los adultos mayores, quienes expresaron su opinión acerca del evento. Bueno, pues, así permanecemos activas, nos entretenemos, nos alegramos, muy lindo esto, muy lindo esto que hacen para la tercera edad. Muy buena, porque a nosotros como adultos mayores nos hace bien la fiesta y todo, porque gracias a la municipalidad y al alcalde de don Mauricio, tenemos estas cosas y nos alegran bastante. Me parece estupendo, bien, nos hace falta a nosotros como adultos mayores, y gracias a la iniciativa de la municipalidad, perfecto. Estaba escuchando aquí el que está muy bonito lo que están haciendo los adultos mayores, los nenes, los regalones que están aquí en Iquique, bonito es lo que hacen, me gusta, me alegro que esto esté a la OCO, respaldado por la municipalidad, entiendo yo. Está bonito, yo tengo a mi señora por ahí, acá, parientes míos también que están disfrutando de lo bonito que está esto. Ojalá fuera más seguido esto, ¿sí? Sí, porque hay que alegrarse. La música es la que hace a la gente, la música es la que junta a la gente, y la música es cuando uno se vuelve loco bailando. La municipalidad de Iquique durante el evento repartió colaciones para todos los presentes y entradas para el Circo de los Hermanos Vázquez, a una función especial que realizarán gracias a un convenio que celebraron con la Casa Consistorial. En la ciudad hay en la actualidad 150 clubes de adultos mayores que aglutinan a más de 24.000 socios y socias, que cuentan con el importante apoyo del gobierno comunal que encabeza el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo, que lleva adelante el programa integral La Alegría de Vivir, que beneficia a este importante grupo etario de la población para un envejecimiento activo y saludable. Que tu mirada ya estaba llamada